Y hoy desde el centro del adulto mayor y de personas con capacidades diferentes nos encontramos con el secretario municipal de desarrollo humano, el doctor Rashid Guardia. Tenemos buenas noticias para este público de personas que realmente nuestro alcalde Joni Fernández en presencia del doctor Rashid Guardia ha dicho muchas cosas positivas y las vamos a transmitir doctor. ¿Cómo estás querida Carmen Julia? Hace mucho tiempo que no nos sentábamos, no es verdad. Bueno, el día de hoy es un gran día para las personas con capacidades diferentes, que ese es el verdadero nombre que se les da a las personas que tienen diferentes obstáculos en su vida física, no es verdad. Pero hay grandes noticias. La primera gran noticia es que hoy día se ha firmado el compromiso de que el bono que reciben estas personas empieza nuevamente. Yo creo que va a ser, hoy día ya se ha firmado esto, porque recién ha tenido firma el señor alcalde, esperemos de que a partir del día lunes, martes, ya toda la gente está cobrando de manera normal y así va a ser todos los meses. Entonces, estamos garantizando eso. Hoy día se ha firmado un cheque de más de un millón seiscientos mil bolivianos, el cual va justamente para esto y cada mes se va a dar. Esa sería la primera gran buena noticia. La segunda noticia es de que, como tú has estado presente, se nos ha ordenado de que tengamos que ver la logística para que las personas con capacidades diferentes puedan llegar a los centros de vacunación. Que no solamente está diciendo vayan a vacunarse, se les va a dar prioridad, se va a hablar con el CEDES para que puedan vacunarse de inmediato, sino también se está pensando en la problemática que pueden tener ellos para transportarse. Correcto, totalmente. Ten en cuenta que hay muchas personas en silla de ruedas, ten en cuenta que hay muchas personas que andan en muletas y finalmente hay otras que ni siquiera en silla de ruedas, sino que son parapléjicos que están tirados en una cama hace solo Dios sabe cuántos años, no es verdad. Entonces, tenemos que ver esto, por eso te decía, vamos a coordinar con las asociaciones de personas con capacidades diferentes para ver cómo vamos a ayudar y cómo podemos hacer la logística. Ese es otro punto. Existe otro elemento que es fundamental y que lo digo, no sé si decirlo como primicia contigo, Carmen Julia, pero yo he estado visitando todos los centros de adultos mayores. Realmente están todos abandonados. Hay uno que es en el Distrito 12, un bellísimo complejo de estructura, está en más de casi 4 mil metros cuadrados y solamente hay una persona que atiende. Imagínate, todo vacío, todo abandonado y durante 15 años nada. El objetivo fundamental de mi gestión, lo que vaya a durar, no ve, porque la política es pasajera, lo que vaya a durar es la prevención, número uno, y devolverle el alma a la ciudad. Eso es lo fundamental, trabajar con el ser humano, trabajar con las necesidades de las personas. Me encanta muchísimo esa política y algo más que vamos a decir también es, que lo escuché del alcalde en la conferencia de prensa, es que va a ser una revisión de cuántos funcionarios hay a nivel municipal y que por ley un porcentaje debe ser el 4%, eso está diciendo el doctor que es el 4% de las personas que trabajan entonces en el gobierno municipal deben ser personas con capacidades diferentes. ¿Eso se va a llevar a cabo? No solamente se va a llevar a cabo, ya lo hemos implementado. Hasta ahora son 15, 20 días que estamos, bueno, estamos llegando a 15 días, me parece, de gestión. La primera medida que hemos hecho ha sido después de sentarnos, tú puedes pasar por algunas oficinas, tenemos abogados que están dentro de este grupo que tienen algunas alteraciones visuales, ya están trabajando, tenemos psicólogos que están trabajando que tienen igualmente capacidades diferentes. Nosotros, la Secretaría de Desarrollo Humano, mi querida Carmen Julia, desde el segundo día que nos han dado la orden, nosotros hemos empezado a ver todo esto, porque no puede ser posible de que solamente tengamos que decirlo en cualquier evento, ah, sí, el 4%, el 3% o el 2%. Nosotros hemos decidido que lo vamos a hacer y lo estamos implementando. Un personaje icónico también es nuestra bellísima mujer que escapa para el lenguaje de señas. Por ejemplo, ese es un tema, el día de ayer con nuestro equipo habíamos dicho, a ver, estamos haciendo todo, estamos bien, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que le falta a nuestro alcalde? Entonces, ok, nuestro alcalde está todo el día con imágenes, todo el día está con la prensa, o sea, todo el día está en un montón de cosas, perfecto. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Humano ha contratado a dos personas, bajo nuestra tuición, a dos personas que tienen esta capacidad. Entonces, estas dos personas van a estar siempre cerca del alcalde o de la secretaría para poder acompañarlo en todas las presentaciones con la prensa, porque es necesario. Eso nunca se había hecho. Entonces, ahí ya tienes otra parte de que nosotros estamos devolviéndole una parte al pueblo, le estamos devolviendo su dignidad al pueblo, que eso es lo que necesitaba. Bueno, yo le comentaba a Rashid que en este espacio que lo estamos invitando son espacios dedicados a las buenas noticias, a mostrar la solidaridad, la gestión gubernamental, por eso estamos aquí con él. Así que, este es nuestro primer encuentro. Espero que tengamos muchos, porque si tienen buenas noticias, vamos a estar seguidos buscándolos. Espero, Carmen Julia, que te pones en contacto con nuestra jefe de gabinete, que es la señora Marianela Campero, para que tú puedas saber. Y yo creo que todas las semanas, mientras Dios nos lo permita, poder dar todas las semanas una buena noticia dentro del desarrollo humano. Gracias.